Les traigo 6 fragancias de larga duración para hombres. Y la lista inicia con Tom Ford, Costa Asura. Puedes ver esto siendo usado por un hombre ultra viril, tal vez vestido todo de blanco. Esa es la belleza del aroma. Tiene un equilibrio perfecto de notas amaderadas, herbáceas aromáticas y cítricas. Una apertura que es todo limón, cítricos y cardamomo. Luego, lavanda y hierbas toman el relevo. El secado es donde brilla, y por suerte es la etapa que más perdura en mi piel, aún proyectándose con mucha fuerza. El poder duradero es de más de 6 a 7 horas y se proyecta como loco. Muy fuerte a pesar de ser cítrico y herbáceo. Grita potencia, grita a un verdadero hombre. Muy recomendable para el verano. Lime Wood de Black Cliff. Una muy agradable fragancia de larga duración. Esta se abre con un toque de lima y luego se vuelve verde y ahumada. Un tipo de ambiente jabonoso oscuro muy singular. Un potente perfume masculino. Sin lugar a dudas, una obra maestra. Tiene un poco de picante que parece ganar poder a medida que se seca. Esas especias parecen estar flotando en una cueva fresca e infundida con minerales, dando el efecto general de una especie crujiente y afilada. Tiene una buena cantidad de vetiver, lo que le da un toque terroso y oscuro para combinar con el dúo amaderado de roble y sándalo. Funciona muy bien como una fragancia fresca, lo que la convierte en una buena opción para todo el año. Vanilla Diorama de Dior. Cálido, redondo y opulento. De alta gama. Huele fantástico y la longevidad es genial. La rara y cotizada vainilla es uno de los ingredientes más preciados de la perfumería. Una fragancia que también dura para siempre. Estará allí hasta que lo laves y tal vez un poco después. Probablemente un poco pesado para los cálidos meses de verano. El secado es mucho más especiado y obtienes la nota de ron que lo convierte en puro wood. Esta es elegancia en una botella. Es un contraste olfativo que evoca un delicioso recuerdo. Sin duda, recibirás muchos cumplidos. Apex Roja Dab. Comienza afrutada, con mucha piña y cítricos, y luego se vuelve más oscura y amaderada. El tabaco de olor natural recuerda al polo original. La base espesada en musgo de roble y cuero, que huele suave y a goma. También es muy impresionante y rico. Proyecta bien, pero no te ahoga. Crujiente y con clase, pero no estirado. Una botella fácil de usar para todos los propósitos. Tiene algunas cualidades masculinas tradicionales, pero hay muchas notas diferentes que se abren cada vez que lo intentas de nuevo. En lo personal, he notado una tendencia maravillosa con todos los perfumes de roja que he probado hasta ahora. Todos están magistralmente hechos y ejecutados a la perfección. Nakt Taui. Aroma de tabaco y vainilla, súper elegante y refinado. En mi opinión, esta fragancia es lo suficientemente suave como para usarse durante todo el año. Se lo recomendaría a cualquiera que busque Tobacco Vanille de Tom Ford, con un presupuesto ajustado. Y con mejor rendimiento y la mitad del precio. Una obviedad si te gusta el estilo y lo quieres más barato. Este perfume se lanzó en el año 2021. Y la nariz detrás de esta fragancia es Daniel Josier. Jaramaine Noir French Collection. Una mezcla bien equilibrada, de ricas especias y madera de agar. Jaramaine Noir de la colección francesa es una fragancia profunda y oscura. Una intensa pimienta negra controla los cítricos del pomelo en la primera inhalación. La opulenta nota de azafrán y cardamomo difunde una dulzura con majestuosa miel en la nota media. La madera de agar se mantiene fuerte en el secado, pero a diferencia de muchos otros perfumes de Oud, Jaramaine Noir es rescatado por el sensacional vetiver que lo acompaña. Esta fragancia bien elaborada, equilibrada e intensa, puede ser una opción masculina popular. Y hasta aquí amigos, nuestra recomendación por el día de hoy. Recuerden que pueden ver más videos en nuestro canal y suscribirse para no perderse ninguno de ellos. Y nos vemos en un próximo video.